Este podcast tiene sonido 8D. Interés General Podcast. ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. Carry on. Hey, ¿cómo estás? Mi nombre es Dami Fernández y en este episodio vamos a visitar Suecia para conocer un lugar distinto. El Museo del Fracaso. ¿Cuáles son las mayores atracciones de este lugar? ¿Qué grandes empresas se ganaron un lugar entre sus vitrinas? ¿Hay un perfume a moto? ¿Donald Trump tiene un juego? Todo esto y mucho más en solo 5 minutos. Este podcast te lo presenta Coca-Cola Argentina. Muchos museos del mundo muestran grandes triunfos en la historia de la humanidad, pero este no es el caso. Acá vamos a encontrar todo lo que no funcionó. Esos productos hechos, en muchos casos, por grandes empresas. Pero que no tuvieron el éxito esperado. Es un lugar poco convencional, al igual que un episodio que hicimos llamado Museos Holandeses en 8D. Después, si querés, pégate una vuelta. Y ya que estás, seguinos en nuestro canal de Spotify para no perderte nada. Ahora sí. Vinimos a Helsingborg, a 550 kilómetros al sur de Estocolmo. Vamos a conocer el Museo del Fracaso. Contrario a su nombre, le va bastante bien. Acompáñame. Entramos al lugar y como podés ver, encontramos objetos de todo tipo. Como por ejemplo, este frasquito que tenemos acá, que parece un perfume normal, pero... Bueno, sí, lo es en verdad. En el año 1994, la icónica marca de motos Harley Davidson decidió lanzar un perfume para hombres llamado Hot Road, con fragancia a sándalo. Sin embargo, la gente pensó que se trataba de olor a cuero y caño de escape de moto, y aparentemente no funcionó. De la moto pasamos a la bicicleta, porque en 1982 se presentó la primera bici íntegramente hecha de plástico. Algo que pretendía ser un éxito comercial, al ser más liviana que una bici normal. Sin embargo, parece que no era muy estable, se rompía rápidamente, y algunos años después la tuvieron que sacar de la venta. Igual, se ve bastante linda. Sigamos recorriendo el salón porque esto viene cada vez mejor. Este aparato con forma de empanada fracasó, y la verdad que no entiendo por qué. A principios del año 2000, la empresa Nokia la estaba rompiendo con sus teléfonos celulares. Justamente por eso, porque no se rompían. De hecho, hay muchos videos en YouTube de gente torturando a los Nokia 1100 de las formas más crueles. Como estaban en la cumbre, se arriesgaron con algo diferente. En 2003 lanzaron este producto llamado Engage, que sería una especie de híbrido entre una pequeña consola de videojuegos y un teléfono con forma de empanada o media luna, que no llegaba a cumplir ninguna de las dos cosas que ofrecía. Tal vez por la forma no funcionó, era medio incómodo, pero creo que esta es una de las mejores cosas que hay en este museo. Un producto adelantado a su tiempo y, bueno, no entiendo cómo no funcionó, pero el que sí estaba condenado al fracaso es el siguiente. Esta cajita roja hace que nos preguntemos, ¿qué estaban pensando para hacer esto? Por un lado tenemos la lasaña, una pasta que tiene diferentes variantes y a casi todo el mundo le gusta. Por otro lado, Colgate es una de las empresas número uno en el cuidado dental. Ahora, ¿por qué Colgate lanzó al mercado lasañas con su sello, con el mismo logo que encontramos en las pastas de dientes? No lo sabemos. Y tal vez ellos tampoco. Al lado de la lasaña, en la siguiente vitrina tenemos unas lapiceras, nada raro en teoría, pero la marca de bolígrafos que empieza con B larga y termina con Ick, lanzó en 2012 esta línea llamada 4Hair para ellas. ¿Cuál es la diferencia con el resto de sus productos? Ninguna, son de color rosa, nada más. Esto provocó un poco de indignación por parte de algunas personas y las sacaron del mercado. Nos quedan los últimos dos. Fueron muy visionarios y adelantados a su época, pero fracasaron. Pero antes te cuento que este podcast te lo presenta Coca-Cola Argentina. Sabemos que los juegos Monopoly se presentan en varias temáticas, pero esta creo que fue visionaria. Una versión más simplificada del juego, pero con la cara del mismísimo Donald Trump. El juego de mesa se llama Estoy de vuelta y estás despedido. El juego de Donald Trump. Por último, el padre de las tablets y smartphones modernos. El conocido producto de Apple llamado Newton, la agenda electrónica que aparentemente no funcionaba muy bien. Si bien se vendió mucho, los usuarios no resultaron muy felices con su desempeño. A toda esta lista se le suma el ketchup verde, las papas fritas sin calorías, la gaseosa para desayunar y algunas cosas más que podés encontrar si viajas a la sede de Los Ángeles. Pero hoy recorrimos el original. Fuimos a Helsingborg para conocer el Museo del Fracaso. Seguí a Interés General en Spotify y escuchá nuestros podcasts nuevos todos los días.